Este 17 de mayo se celebra en todo el mundo el Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia. En el Canal de la Ciudad apostamos por la aceptación y la convivencia. Y en Diverso lo vemos así. Es espantoso pensar una vida de mentira totalmente solo para que a aquellos que no les gusta estén más tranquilos. Que alguien me diga, me nombre de alguna o de otra determinada manera, ya no me ofende, digamos. Me fui fortaleciendo mi identidad lésbica, fui buscando mi felicidad. Me costaba mucho decirlo. No hay un beneficio en particular por vivir libremente la sexualidad. Vivo libremente todo. Es difícil responder cuando uno cree o se siente o determina si es gay o no es gay. Al más débil se lo ataca y al mariquita nos reímos de eso. Es lamentable, pero es así. Diverso. Iguales por diferentes. Diverso. Iguales por diferentes.